Ok, audio y video roller Levanto una aleluya Hasta que no quede duda en mí Levanto una aleluya Mi arma es la canción en mí Levanto una aleluya El cielo peleará por mí Yo cantaré en la tempestad Fuente y más fuerte mi alabanza se oirá De las cenizas la presidibilidad La muerte es vencida El rey vivo está Levanto una aleluya Levanto una aleluya Veré la oscuridad huir Levanto una aleluya Aún sin saber el orden Levanto una aleluya Temor Temor Levanto una aleluya El rey vivo está Más fuerte Cantaré más fuerte Cantaré más fuerte Yo cantaré más fuerte Con el enemigo frente a mí Yo cantaré más fuerte Hasta que no quede duda en mí Cantaré más fuerte Mi arma es la canción en mí Cantaré más fuerte El cielo peleará por mí Cantaré más fuerte Con el enemigo frente a mí Yo cantaré más fuerte Hasta que no quede duda en mí Cantaré más fuerte Mi arma es la canción en mí Yo cantaré más fuerte Yo cantaré más fuerte Cantaré más fuerte Yo cantaré En la tempestad Fuerte y más fuerte Mi alabanza se huirá En las cenizas La presunirá La muerte es vencida El reino está Yo cantaré En la tempestad Fuerte y más fuerte Mi alabanza se huirá En las cenizas La muerte es vencida El reino está Levanta un aleluya Levanta un aleluya Levanta un aleluya Levanta un aleluya Mi alabanza se huirá Mi canto será igual Mi canto no cambiará En cada etapa En lo alto En lo bajo Mi canto será igual Mi alabanza se huirá Mi alabanza se huirá Mi alabanza se huirá Oh, mi alabanza rugirá Oh, mi alabanza rugirá Eh, no seré, no seré vencido No seré, no seré vencido No seré, no seré vencido Oh, mi alabanza es mi alma Oh, no seré, no seré vencido No seré, no seré vencido No seré, no seré vencido Oh, mi alabanza es mi alma Yo cantaré en la tempestad Fuerte y más fuerte Mi alabanza se oirá En las cenizas la vez surgirá La muerte es vencida El reino está Yo cantaré en la tempestad Fuerte y más fuerte Mi alabanza se oirá En las cenizas la vez surgirá La muerte es vencida El reino está Oh, mi alabanza se oirá Oh, mi alabanza se oirá Hallelujah 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 Violet es el reino La muerte es el reino Descubra Vestió 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 Gracias.